Un acontecimiento que irradió luz joven. El almacén de la imagen propuso un acercamiento a la obra de realizadores con propuestas audiovisuales contemporáneas. Después de varias jornadas de concurso e intercambio, el jurado presidido por la realizadora de cine, investigadora y guionista Gloria Rolando, e integrado por la realizadora de los estudios de animación del ICAI, Isis Chaviano, y la directora de televisión Camagüey, Yamilca Álvarez, otorgó el Gran Premio Luces de la Ciudad al documental Los Viejos Heraldos del cubano Luis Alejandro Hierro, de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños. Una obra que refleja momentos de la vida de una pareja de ancianos en el campo, sus rutinas diarias y rituales de pequeñas cosas. También reconocieron las mejores especialidades y géneros. Los resultados son muy alentadores. Hay excelentes fotógrafos que están utilizando la fotografía de una manera expresiva, con creatividad, y eso fue uno de los rasgos que más yo aprecié. En la sala de conciertos, José Marín Barona estimularon con el pitching de animación al proyecto Mi Raza de Henry de Armas, mientras que el de ficción fue para Yelenis Planos por Guerra. Ambos serán financiados por el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos para su realización. En otro momento, instituciones culturales del territorio estimularon de manera colateral. Yo creo que ya en su crecimiento el almacén también ha contribuido en propiciar que se creen obras y poder participar este año en la selección de proyectos que se van a realizar y saber que con la ayuda de la Asociación Hermanos Saís se van a por lo menos a completar dos proyectos. Eso realmente es ganar una ilusión. Organizada por la Asociación Hermanos Saís de Camagüey, en la 29ª muestra El Almacén de la Imagen se presentaron cerca de 100 obras en competencia de creadores cubanos y extranjeros. constituyó una posibilidad de conocer sobre el audiovisual joven desde múltiples caminos. En Camagüey, Aime Amargós, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.